Bueno, mientras tanto, la reforma tributaria, ¿en qué va? Dice que se está llenando de proposiciones, pues tenía que ser, cada uno tiene su artículo debajo del brazo, ¿o no? Y la noche que llega. Por ahora solamente van 90 proposiciones al día de ayer, había ya 90 proposiciones radicadas, donde pues ahí, como usted bien lo dijo, doctor Fernando, casi que cada congresista tiene su proposición debajo del brazo, porque pues es el sector que representa o porque es el electorado el que le exige. Y una de esas proposiciones que pareciera tiene buena pinta es una en la que se solicita no eliminar los subsidios a los combustibles en las zonas de frontera. Esa proposición tuvo 110 firmas de los congresistas. El subsidio beneficia a los departamentos de zona de frontera. Son unos 1.200 pesos por galón de gasolina o de ACPM, lo que significa ese subsidio. Pero eso ya lo dijo el ministro de Hacienda, además. Ya el ministro de Hacienda dijo que en la frontera seguiría el régimen que viene, de manera que no se preocupe. Esa proposición ya está garantizada con el apoyo del gobierno nacional. Iba para allá, sí. Sabemos que esa proposición fue admitida por el gobierno Petro y están, digamos, en concordancia con los que lo están solicitando. Hay un debate sobre las ganancias ocasionales que ha propuesto el gobierno. Para personas jurídicas, recuerden, plantea bajar el incremento del propuesto del 10 al 30 por ciento por uno del 10 al 15 por ciento. Para personas naturales, reducir el incremento del 10 al 39 por ciento por hasta 12 por ciento. Y hay un gran debate alrededor de eso. Están alegando que esto es un absurdo grabar de esa manera las ganancias ocasionales. Y por lo mismo le solicitan al gobierno que no lo haga, como lo está planteando. Vamos a ver si el gobierno hace caso. No hay nada. Bueno, yo me sigo, yo me sigo preguntando esto, Demar. Siguen hablando de la necesidad de 25 o 26 billones de pesos de ingresos. ¿Qué hacer con las denuncias que presentó Emilio Sardi? Denuncias no. Las revelaciones que hizo Emilio Sardi sobre las cantidades inmensas de dinero que le están entrando al fisco como resultado de la pasada reforma tributaria. Al dispor, con intención o sin ella, de que todas las operaciones comerciales se surtan por vía electrónica, incorporaron al torrente tributario a miles de personas que no pagaban impuestos. Y eso está significando unos ingresos gigantescos. Entonces, se pregunta Emilio Sardi, nos preguntamos nosotros, se pregunta cualquiera, ¿para qué reforma tributaria si el dinero está entrando? ¿Eso no lo discuten? ¿Eso no lo analizan? No había analizado cuánto dinero le está llegando al país como resultado de la pasada reforma tributaria, como lo dice el doctor Emilio Sardi, que está ocurriendo en cantidades enormes, con cifras que están a la mano. Bueno, ya se superaron los 25 billones de pesos de ingresos y este año va a ser una cifra muy superior. ¿Para qué reforma tributaria? Pues es que, a ver, el cálculo que ha hecho, y usted trae al comento del doctor Fernando, del doctor Sardi, es que por lo menos, por los impuestos que dejó establecidos en la reforma tributaria, que llamó reforma solidaria el presidente Iván Duque, se va a recoger unos 30 billones de pesos. Entonces él dice, ¿para qué plantean una reforma de 25 billones cuando ya para el próximo año el recaudo va a crecer en 30 billones de pesos? No sería necesario. O expliquen qué van a hacer con los 55 billones de pesos que van a recibir. Para el próximo año no, para este año, además. Este año están recibiendo plaza en cantidades inauditas. ¿Para qué reforma tributaria? Nos preguntamos. Sí, la reforma tributaria ya se hizo y está entrando una cantidad de dinero enorme al fisco nacional. Para lograr la paz, doctor Fernando, para lograr la paz. Para lograr la paz, cómo no. La paz que nos cuesta un poquito más de un billón de pesos anuales, ¿no? La paz con las FARC. Entonces suponga usted que la paz con el ELN, el Gran del Golfo, los puntilleros, los pelusos, ¿quién más me hará falta? Bueno, tantos criminales. Los Pacheli, los Pacheli, los Pacheli. No se le olvide el cardenal Pacheli. Sí, señor, sí, señor. Y si usted se hace la suma de cuántas bandas criminales tiene Colombia, puede llegar entre 3 y 15 bandas criminales, pues, grandes, ¿no? Y entonces eso significará un billón para cada una. Entonces, pues, son 15 billones solamente para pagar la paz. ¡Qué tragedia! Hablar de paz, sacándole la plata del bolsillo a los colombianos, para pagar una enorme extorsión. Si usted le paga a los criminales, los criminales no tienen por qué delinquir. Ay, Dios mío. No me quiten el computador por lo que más quieran. Cindy, por favor, devuélvame mi computador. Ya estamos en la tarea de restablecerle el computador, porque hay un problema aquí en el sistema. Aquí en el sistema es el problema. A restablecer, sí, señor.